Novena por los siete dones del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexto día. Si quitas tu gracia, nada puro en el hombre permanecerá. Todo su bien se convierte en mal. El don de la comprensión. La comprensión como don del Espíritu Santo nos ayuda a captar el significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe las conocemos, pero mediante la comprensión aprendemos a apreciarlas y saborearlas. Nos permite penetrar el significado interno de las verdades reveladas y a través de ellas ser avivados a la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva, sino que inspira un modo de vida que da testimonio elocuente de la fe que hay en nosotros y comenzamos a andar como es digno de Dios en todo lo que es agradable y a aumentar en el conocimiento de Dios. Oración. Ven, oh Espíritu de entendimiento, amor. Y para que podamos merecer al fin, ver la luz eterna en tu luz y a la luz de la gloria tener una visión clara de ti, del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo. De rodillas ante la gran multitud de testigos celestiales, me ofrezco en alma y cuerpo a ti, Espíritu eterno de Dios. Adoro el brillo de tu pureza, la infalible agudeza de tu justicia y el poder de tu amor. Eres la fuerza y la luz de mi alma. En ti vivo, me muevo y soy. Deseo nunca entristecerte por la infidelidad a la gracia y oro con todo mi corazón para ser guardado del más mínimo pecado contra ti. Guarda misericordiosamente cada uno de mis pensamientos y concédeme que siempre pueda velar por tu luz, escuchar tu voz y seguir tus misericordiosas inspiraciones. Me aferro a ti y me entrego a ti y te pido por tu compasión que me cuides en mi debilidad, sosteniendo los pies traspasados de Jesús y mirando sus cinco llagas y confiando en su preciosa sangre y adorando su costado abierto y corazón herido. Te imploro, Espíritu adorable, ayudador de mi enfermedad, que me guardes en tu gracia para que nunca peque contra ti. Dame gracia, oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, para decirte siempre y en todo lugar, habla Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar el Espíritu Santo para terminar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las eternas. El espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El espíritu de consejo para que siempre pueda elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y para que pueda superar con valentía todos los obstáculos que se oponen a mi salvación. El espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y perfeccionarme en la ciencia de los santos. El espíritu de piedad para que pueda encontrar dulce y amable el servicio de Dios y el espíritu de temor para que me llene de una amorosa reverencia hacia Dios y pueda temer de cualquier manera desagradarle a Él. Márcame querido Señor con el signo de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.